Muy buenos días YouTube, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos como ya todos, supongo que sabemos durante el fin de semana pasado se anunciaba que dentro de Reino Unido tenemos una nueva versión de este virus con hasta 17 nuevas mutaciones El problema como vimos es que esto trajo al menos al principio del día de ayer muchísimo pánico a los mercados que bueno, malamente se acabaron recuperando pero, ¿quiere esto decir que si sí durante estos días encontramos más y peores noticias sobre esta nueva mutación van a volver a caer los mercados? Y casi más importante, ¿cómo podríamos invertir si esto sucede? Efectivamente, en este vídeo vamos a estudiar los dos casos y cómo deberíamos invertir específicamente en qué compañías me estoy centrando ahora mismo y están aquí dentro para ver si sí tenemos un caso que este virus, este nuevo virus es una preocupación o el otro caso que efectivamente no es nada por lo que preocuparse Sabéis que me encanta invertir cuando hay mucho pánico en los mercados pero solo pánico justificable no pánico de que afecta fundamentalmente a una empresa Así que espero, como siempre, que estéis listos y ese botón de me gusta azul porque vamos allá Empezábamos, como ya sabéis, durante el fin de semana cuando Reino Unido reportaba que, aparentemente tenía una nueva versión del virus con 17 mutaciones diferentes que lo hacía más transmisible hasta un 70% más casi nada aunque no se tenían todavía más detalles Tenemos entonces que esperar alrededor de una semana contra este 28 de diciembre para saber exactamente, bueno, si este virus, este nuevo virus ha mutado demasiado y quizás ha cambiado su estructura proteica haciéndolo, como muchos están rumoreando un tanto menos efectivo contra esta vacuna o si es algo que, bueno, no nos tenemos que preocupar para nada Si sí tenemos este caso de que ha cambiado la estructura proteica tampoco es una señal de alarma inmediatamente porque puede cambiar la efectividad de la vacuna pero quizás no mucho Podemos estar hablando que en vez de un 94 o 95% como tienen Pfizer y Moderna, podríamos estar quizás hablando de un 85 o de un 75% en el caso de que no creo que le importe a los mercados pero si sí este empieza a caer por debajo del 75% quizás los mercados se empiezan a asustar un poco No porque digamos que sea completamente inefectiva porque un 75% todavía es una muy buena efectividad sino porque vamos a tener que vacunar a mucha más gente para obtener, digamos, esta inmunidad de grupo Sabemos entonces que si sí esta efectividad cae entre el 75% y el 65% muy probablemente todas las beach stocks ya sabemos cuáles son hoteles, restaurantes, petroleras, etcétera, etcétera van a volver a venirse perjudicadas De la otra manera todas las tech players todas, digamos, la work from home economy van a volver hacia arriba Sin embargo, en este vídeo no quiero hablar de ninguna de estas compañías Quizás alguna acabe mencionando muy en concreto pero voy a hablar de efectivamente otros mercados que ya están funcionando a día de hoy y por otra parte de las work from home economy quiero mencionar otras compañías que me están encantando aunque quizás tengamos la impresión de que están un poco caras Vamos pues a ponernos en el primer caso donde no hay un cambio significativo de estructura proteica dentro del virus quiere decir que las vacunas siguen siendo muy, muy efectivas Aquí como vemos las recovery stocks están funcionando y muy bien pero sobre todo las que están funcionando especialmente desde el pasado viernes que nos cogió a todos por sorpresa o al menos a mí y a muchos otros analistas también es que a partir de que la FED anunciase que los bancos pueden volver a realizar share buybacks o recompra de acciones estos han empezado un nuevo rally porque de veras nadie apostaba por los bancos hasta al menos el segundo trimestre del 2021 hasta que al menos ya hubiésemos bien salido de esta situación o empezásemos a ver, digamos, las primeras salidas Aquí efectivamente tenemos muchísimos jugadores que pueden ser más o menos interesantes dependiendo, digamos, de nuestro perfil como inversor tenemos más adversión al riesgo, tenemos menos, etcétera, etcétera Bueno, dejen que te explique Mi favorita sin duda va a ser JP Morgan La llevo diciendo durante varios meses quizás empezamos a hablar de ella contra finales de mayo, junio dentro del vídeo que hablábamos de qué compañías comprar qué compañía vamos a diridenos comprar y me quería adelantar efectivamente a el día como hoy a un día donde dentro de un año estas compañías se van a venir hacia arriba y la que más me gusta, el banco que más me gusta es JP Morgan, símbolo, ticker, JPM Entiendo que esta compañía, aún a día de hoy que se ha revalorizado bastante y todavía le queda bastante más por revalorizarse va a ser la que menos se puede revalorizar dentro de este sector pero entiendo que es la más segura Por otra parte, si, digamos, tienes una adversión al riesgo un tanto más alta, tienes una tolerancia al riesgo más alta recomendaría mirar Wells Fargo que, bueno, entendemos que no han tenido las mejores decisiones dentro de su equipo directivo durante los últimos años pero, hey, aquí tenemos a su acción efectivamente dentro de la acción está ya este riesgo está este historial de, bueno, decisiones un poco mal tomadas Otra que me encanta, pero de veras que me gusta muchísimo es City, que hasta hace bien poco tenía un book value por debajo de cero esto quiere decir que si cogemos todo el dinero del banco cogemos todos los edificios de City sus impresoras, sus ordenadores cogemos todo, lo vendemos, lo liquidamos lo convertimos en dinero la acción es más barata que la empresa en sí esto es algo que, sobre todo, a los value investors les encanta y, bueno, no pudo pasar desapercibido cuando empecé a estudiar estos bancos de veras que City me pareció una inversión muy macanuda ya hace un par de meses pero aún a día de hoy que ya tenemos, digamos, vista libre tenemos vía libre y estos van a empezar un muy buen rally me parece una opción macanuda además, cabe mencionar que City va a ser el primer banco que tendrá una mujer como CEO en febrero del 2021 que es cuando Michael Corbett su actual CEO se va a retirar y va a ser sustituido por Jane Fraser saliendo entonces ya del sector financiero saliendo un poco de los mercados podríamos haber hablado de Morgan Stanley o Goldman Sachs pero creo que, digamos, estos ya están a unos niveles que no resultan tan interesantes Goldman Sachs también hablábamos de él bastantes meses atrás pero a día de hoy ya no lo considero una opción muy interesante quizás si considere recortar posiciones del mismo tenemos que hablar de, digamos, las aerolíneas y quiero jugar bastante más seguro cuando hablo de las aerolíneas porque es, digamos, un movimiento es una inversión que no es del todo seguro al menos a corto plazo a mí de veras que me encanta y lo llevo diciendo meses y meses y lo seguiré repitiendo hasta que llegue al menos a los 280 largos efectivamente estoy hablando de Boeing, símbolo ticker BA la misma compañía se venía casi a 200 dólares casi empiezo a incrementar posiciones bastante a lo grande si efectivamente llegaba a estos niveles de 200 dólares 200 y muy poco pero, bueno, efectivamente esta saltó como un muelle la razón por la cual Boeing se estaba corrigiendo además, digamos, de toda esta nueva situación dentro de Inglaterra es porque estábamos recibiendo noticias que tanto la FAA como Boeing manipularon los resultados de los test realizados al MAX 737 para que estos salieran, bueno mejor de lo que deberían esto en sí normalmente son noticias de las cuales nos deberíamos de preocupar y mucho, sin embargo pocas horas después sino un día después salía efectivamente esta noticia desde Europa que se confirmaba que el 737 era apto para volar aún con las noticias del posible, digamos fraude entre la FAA y Boeing con lo cual bueno, como podemos ver su acción rebotaba como decíamos como un muelle de estos 200 dólares y poco y se volvía a poner por encima de estos 210 finalmente y otra de la compañía que muchos de vosotros ya sabéis que me encanta dentro, digamos de estas recovery stocks va a ser Wynn Hotels & Resorts símbolo ticker WYNN puesto que le veo muchísimo más de un 25% de bullrun durante todo este 2021 sí, efectivamente no tenemos más problemas con esta situación ahora en serio tenemos que tener hechos los deberes tenemos que tener las cosas muy claras tenemos que efectivamente apuntar bueno, si cae si tenemos problemas con este virus ¿dónde me voy a meter? ¿dónde voy a poner mi dinero? y si no tenemos problemas con este virus ¿qué voy a hacer? efectivamente tengo que tener mi lista de compra ya hecha y los precios a ser posible porque eso me va a ayudar efectivamente a no tener que esperar a reaccionar y estudiar sino que cae el mercado por esto, esto y esto efectivamente yo ya invierto directamente porque el mercado ya sabe lo que pasó cuando tuvimos esta situación el mercado se acuerda muy bien de marzo y no va a dejarnos tiempo de reaccionar si no tenemos nuestros deberes alguien los va a hacer por nosotros y alguien va a coger las acciones que nosotros queríamos comprar efectivamente a los precios que nosotros queríamos comprar si sí, entonces volvemos a tener problemas con toda esta situación y el mercado vuelva a querer ya sabe lo que va a pasar sería un momento de quizás meterse en fan ¿verdad? y no digo que no que no sea interesante porque puede ser muy interesante es casi una garantía de revalorización sin embargo estoy cada vez abriéndome más y estudiando otras compañías que en un principio se dice que están súper caras han tenido digamos unas revalorizaciones extraordinarias y pueden ya no estar muy interesantes sin embargo quizás no estamos viendo el potencial que tienen con o sin situación vamos a empezar aquí a hablar de Snowflake una compañía que cada vez me está llamando más maldita sea porque es casi la compañía más cara de todo el mercado si efectivamente no lo es hace bastante poco tenía múltiplo de ventas de 100 múltiplo de ventas que no forward pair ni per múltiplo de ventas y creo que a día de hoy lo tiene sobre 110 es decir todavía muchísimo mejor sin embargo tenemos que pensar bueno efectivamente a qué se dedica Snowflake está su mercado en alta y quién es el equipo directivo de Snowflake por parte de su mercado y su modelo de negocio de veras que son extraordinarios y si no estás muy metido en ella te recomiendo que veas este vídeo que te aparece por aquí de la cual hablábamos de la misma manera que es Lutman su CEO Frank de antaño era CEO de ServiceNow desde el 2011 hasta el 2017 quieres echar un vistazo a la acción de ServiceNow qué pasaba con esta en el 2011 bueno efectivamente en el 2011 no era pública ServiceNow era una compañía como la que podemos tener en el bar de abajo sin embargo Slutman la lanzó pública lanzó un IPO en julio del 2012 a 25 dólares y lo dejó a finales del 2017 perdón en marzo del 2017 a casi 100 dólares por acción multiplicándola por 4 y entendemos que para Bernardo multiplicar por 4 una acción no es nada tengo las tengo así en mi portfolio bueno de por aquel entonces ese mercado no era el mercado que estamos viendo a día de hoy pero vale entiendo lo que quieres decir aquí para mí lo más importante de Snowflake además de su modelo de negocio y efectivamente su mercado es este equipo directivo es Frank Slutman es bastante clave sabéis que siempre me fijo muchísimo antes que nada en el equipo directivo equipo directivo antes que Per y nunca me fue nada mal y es que no hay ninguna diferencia entre las empresas nos tenemos que dar cuenta de que esta empresa y esta empresa son la misma son números son papeles la diferencia la marca efectivamente su equipo directivo si no nos fijamos en eso si no estudiamos los equipos directivos además de bueno obviamente los modelos de negocio y los mercados el futuro que tienen los mismos no tengo muy claro que estemos estudiando bien nuestras inversiones hablando entonces de Frank Slutman ya podemos ver que este tiene un track proven record ya digamos lo ha hecho una vez y lo está volviendo a hacer ha multiplicado la capitalización de mercado de cero de ServiceNow a efectivamente 20 mil millones de dólares que va a pasar efectivamente con Snowflake cuando empezamos con esta capitalización de mercado hasta cuánto lo va a poder subir Frank Slutman bueno efectivamente solo el tiempo lo dirá pero creo que todavía le queda mucho por recorrer especialmente si volvemos a tener problemas con esta situación también en serio me empezó a intrigar muchísimo otra compañía que se dedica al Big Data optimización de recursos optimización digamos de análisis se mueve muy rápido efectivamente estamos hablando de Palantir la compañía liderada por Alex Carr y también que es cofundadora Peter Thiel en un principio de veras que esta compañía era como algo fantasmagórico no teníamos muy claro que hacía y aunque su presentación estaba ahí y los datos digamos que no teníamos resultados trimestrales no teníamos clientes no teníamos absolutamente nada sin embargo los últimos resultados de Palantir razón por la cual esta empezó a alzarse como las nubes fueron extraordinarios y su guidance para el 2021 su guidance también para el último trimestre del 2020 fueron del 35-40% por encima de lo esperado fue realmente extraordinario y creo que va a continuar hacia adelante sobre todo si efectivamente tenemos más problemas con esta situación finalmente en serio que no me podría olvidar de otro mercado que aún con situación o sin situación con mayores o menores problemas en Europa y América efectivamente China no tiene ninguno desde finales de mayo principios de junio entiendo que claro como tengo mi libertad pues coartarme con la distancia social ponerme un mascarillo estoy atento contra mi libertad me manifiesto babababa en China tenemos la suerte como inversores de que no hay este ataque de libertad no tienes libertad porque es un gobierno totalitario así que o haces esto o te vas a la cárcel y ya están contentos ahora en serio tenemos vehículos eléctricos e-commerce que es un tremendo boom consumer basic también súper importante China está saliendo mucho más fuerte de lo que otros países están haciendo después de toda esta situación tenemos que darnos cuenta de que en China ya tenemos un GDP positivo mientras que en otros países todavía estamos esperando que llegue aquí vamos a tener en mi opinión desde Jindong hasta Tianping vamos a pasar por Nio Xpen quizás si nos interesa Lioto bueno porque no quizás también podríamos mencionar a Alibaba aunque creo que el tema está un tanto demasiado caliente quizás es una compañía es una acción que intentaría evitar por lo menos durante las próximas semanas entiendo que con los precios que tiene ahora la posible revalorización es macanuda y digamos los números verdes que vamos a poder hacer son fantásticos eso si tan solo efectivamente se viene hacia arriba si el gobierno chino no le da más problemas de los que actualmente les está dando además haría digamos un esfuerzo por encontrar estas compañías ya no en la bolsa de los Estados Unidos sino en la bolsa de Hong Kong por obviamente dos razones la primera diversificarme geográficamente también diversificar la divisa en la que estoy invertido por si nos preocupa de sobremanera que estamos invirtiendo demasiado en dólares y esta se está viniendo hacia abajo además que bueno sabemos que hay cierto riesgo dentro de estas compañías en la bolsa de los Estados Unidos que aunque van a faltar tres años y muchísimas cosas pueden pasar en tres años no creo que a día de hoy nos tengan que preocupar demasiado pero bueno entendemos que estas tensiones entre China y Estados Unidos están ahí antes de acabar también todo este vídeo me gustaría mencionar otra compañía que me encanta y que creo que el mercado se está equivocando mucho con ella y es Disney si nos fijamos cada vez que hay ciertos problemas con la situación o cada vez que las recovery stocks se vienen abajo Disney también se viene abajo el mercado parece que apunta a Disney la tiene registrada como una recovery stock pero es que para mí es casi todo lo contrario es una war from home economy entiendo perfectamente que sí Disney tiene cruceros Disney tiene digamos parques de entretenimiento y que muchos de ellos están cerrados actualmente todos están cerrados incluso el de Hong Kong cerrado desde el 2 de diciembre menos el de Shanghai que tenemos que desde agosto mediados de agosto realizar digamos reservas online y tiene digamos un cupo bastante reservado de visitantes que pueden hacerlo durante un día pero bueno está ahí esto creo que va a seguir hacia adelante esto se va a volver a abrir pero Disney Plus me pareció sin duda la mejor historia de todo el 2019 se anunció contra final del 2019 y durante el 2020 en serio menuda sorpresa nos está dando a lo entonces de buscar posiciones en Disney no me importaría si de veras te gusta muchísimo y me está gustando muchísimo entrar a estos niveles pero lo que le estoy pidiendo tanto a Papa Noel como a los Reyes Magos los estoy invocando a los dos a ver si tengo más suerte es que esta se venga a estos sub 160 dólares por opción que no creo que llegue pero si llega al menos a un 161 o 162 efectivamente yo ya voy a ir cazando buenas posiciones porque me está gustando muy mucho en serio finalmente también dos compañías que me encantan muchísimo indistintamente de hacia que lado caigamos de toda esta situación van a ser Salesforce y Nike con Salesforce en serio me encanta esta posición que tiene su acción a día de hoy y creo que indistintamente que pase con la situación que se venga hacia arriba o hacia abajo esta va a subir de aquí a un año pues no sé que podemos hablar de un 20% 25% tranquilamente Salesforce me está gustando muchísimo a largo plazo y Nike en serio Nike menudo resultados trimestrales menudo resultados que se sacó de China y la veo pero tranquilísimamente por encima de los 165 dólares por acción en menos de 12 meses también dicho esto pues me gustaría muchísimo en serio saber que os han parecido estas acciones si ya las tenéis en cartera si quizás estás buscando incrementar posiciones o si efectivamente estáis buscando otras acciones que incrementar posiciones o entrar posiciones si tenemos más problemas con la situación o si tenemos menos como siempre dejármelo saber todo aquí abajo tengo muchísima curiosidad por saber lo que pensáis y dicho esto señoras y señores muchísimas gracias en serio por haber llegado hasta aquí y sabéis que he llegado hasta aquí ayudáis muchísimo tanto al vídeo al canal como sobre todo a mí porque después de todo este trabajinho ver que disfrutáis de todo el contenido me alegra el corazón como cuando le dais el botón de suscribirte a la campanita muy importante la campanita no se olvidar el botón de me gusta también un toquecillo si le damos dos no vale para nada muchísimas gracias por compartirlo con vuestros compañeros y compañeras en vuestras redes sociales en serio os veo os lo agradezco de todo corazón espero que tengáis un día fantástico unas impresiones más que no dos y yo como siempre despido de todos vosotros hasta el próximo vídeo